A veces contempla Tu vida a la eternidad Aunque a veces creas Ven más allá Ya no sabes vivir Ya no sabes vivir Arriba A veces Que puedas Lo que se pueda unir ¿A dónde no hay? ¿A dónde no hay? ¿A dónde no hay? ¿A dónde no hay? Ya no sabes vivir Ya no sabes vivir Ya no sabes vivir Ya no sabes vivir No sabes vivir Ya no sabes vivir